Señoras, señores, no hay dos sin tres. Con todos ustedes, Evaristus Sherwood, príncipe de los enigmas, que nos demostrará el porqué de su nombre, desarrollando un difícil y peligroso ejercicio de mentalismo para el cual necesitará la colaboración de un voluntario, elegido al azar entre todos ustedes. No se preocupen, Evaristus ha realizado este ejercicio miles de veces y casi nunca se ha ido mal. El elegido es ¡Usted! 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 Gracias.